En algún momento, ahora un poquito, pero en algún momento la vida de Flaco Pailo fue un hecatombe. Ah, no me digas, a ver. Lo que te quería decir es que no me gusta estar con mujeres. ¿A quién le gusta? Las mujeres son complicadas, son complejas, los hombres somos básicos. Nos tiramos pedos, hacemos concursos de luto, ¿te acordás? ¿Te acordás? Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡Ay! ¡Papá, soy yo! ¡Quieres probar un poquito! ¡Yo, yo, soy yo! Estoy meditando. ¡Papá! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, papá! ¡Que tu hijo es torta, Ricardo! ¿Qué? ¡Qué digo, puto! ¿Qué? ¡Qué valiente, chiquitito! ¿Eso es lo que me querías decir? Sí, eso. Pero por lo menos me hubieras preparado, me hubieras dado alguna señal. Te di un montón de señales, pa. Véngase ahora, su hijo. Yo te vas con la que sea. Sos mi hijo y te amo tal cual sos. Elija lo que elijas. Yo quiero que seas feliz. Y ya que estamos, te metí los cuernos con el chico del delivery, Ricardo. Y me voy de casa. ¡Chau! ¡Muy bueno! Ya sos un comediante, macho. Aparte, me llegó. ¡Me encantó! Bueno, fue un video muy lindo que hicimos con los chicos de Catombe. Y este planteamiento de cuando el hijo le quiere plantear al padre que es gay. Sí, sí, sí. Bueno, tuvo millones de reproducciones. Y la verdad que laburar con los chicos en el video fue fantástico. Porque son ellos. Bueno, ahora están un poco disgregados. Pero son muy buenos los chicos de Catombe.